De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña. Lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid, a Alán Madrid, a Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor. Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid, enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y cien hermanos. Los domingos por la tarde, caminando a Chamartín, las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas, van alegres y no hay sueñas porque juega su Madrid.